¡No aseguré nada! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy confundida! ¡Ya! Es que ya es demasiado. Es que le estén pasando cosas extrañas. Y además de que te sientas tan mal. Si vamos al doctor, nos dice, ya nos quedamos tranquilas. Buenas tardes. ¿La señora viuda de Villaseñor? Sí, dígame. Señora, tiene que acompañarme a la procuraduría. Ay, sí. ¿Por qué? Porque la señora es la principal sospechosa del asesinato de Ana Silvia de Arizmendi. ¿Qué le pasa, señor? Usted está equivocado porque mi mamá no ha matado a nadie. Podrá aclararlo todo en la procuraduría. Por lo pronto tendrá que acompañarla. No, 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 mamá. Por favor, no te preocupes, Soledad. Nada va a pasarme. Yo voy contigo, mamá. Lo siento, señorita. Pero la señora vendrá con nosotros sin acompañarnos. Ay, no. Mejor quédate, hija, por favor. No te preocupes, voy a estar bien. Estoy a su disposición, señor. Cuando usted quiera, vamos. No, mamá, por favor, no vayas, te lo suplico. Señorita, cálmese. Si su mamá es inocente, tendrá oportunidad de aclararlo todo en la procuraduría. Empresa Villaseñor, buenas tardes. Ojo, o sea, me voy a comunicar con licenciada Arizmendi, por favor. ¿De parte de quién? De Soledad. Soy la hija deseadora. Lo siento, pero el licenciado Arizmendi no se encuentra en ese momento. ¿Desea dejarle algún mensaje? Sí. Mire, dígale, por favor, que... que se van a ir a la procuraduría. La acusan de haber asesinado a su esposa. Trataré de localizarlo enseguida. Gracias. Señora, según su declaración al agente del Ministerio Público... Ya le dije todo lo que sé. Me va a interrogar otra vez. Es necesario, señora. Se trata de un asesinato. Sí, pero soy inocente. ¿Qué relación llevaba usted con la víctima? Nos veíamos muy poco. En realidad, nunca fui de su agrado. ¿Por qué? A Nacid me sentía celo, señor. Llegó a pensar que su esposo y yo teníamos relaciones. ¿Qué clase de relaciones? Pues, es que ella pensaba que el licenciado Arizmendi y yo nos amábamos. ¿Y no es verdad? Contésteme, señora. Está usted enamorada del licenciado Arizmendi. Vale más que sea sincera conmigo, señora. Tenemos forma de averiguar si miente. Sí. Amo, licenciado Arizmendi. Pero nunca ha habido nada entre nosotros porque yo no maté a su esposa. ¿Por qué habría de hacerlo? Entonces, ¿a qué fue usted anoche a casa de la víctima? Por favor, es que yo necesitaba hablar con ella, pero no pude verla. Nadie me abrió la puerta. ¡Yo no la maté! ¿Quién? ¿Iba usted con alguien? No, señor. Fui sola. ¿Está usted segura de que nadie le abrió la puerta? Sí, señor. Yo no la maté. Se lo juro. Soy inocente. Amor, ¿por qué lloras? Se llevaron a mi mamá a la procuraduría. ¿Qué hizo? Debe ser algo gruesísimo. ¿Por qué se la llevaron? Que dicen que mató a la esposa del licenciado Arizmendi. ¿Usted asegura que el día anterior a la noche del crimen, la víctima se presentó en su casa? Sí, así es. ¿Puede decirme con qué objeto? Que Ana Silvia estaba muy alterada, estaba nerviosa. ¿Cómo a usted? Discutíamos. ¿Por qué? Porque Ana Silvia insistía en acusar al licenciado Arizmendi de cometer un fraude en la empresa. ¿Y usted lo defendió? Sí, señor. Yo conozco al licenciado Arizmendi y yo no sé por qué motivo su esposa pretendía desapreditarlo. Es extraño, señora. ¿Qué? Que siendo usted la dueña de la empresa, se pusiera de parte del licenciado, a pesar de que era la esposa quien lo acusaba de fraude. Es que ya mentía, señor, mentía. ¿Por qué está usted tan segura? Porque Ana Silvia citó al consejo para mostrar las pruebas que acusarían a Carlos y nunca se presentó. ¿Entonces con qué motivo fue usted a su casa anoche? Quería pedirle que dejara de perjudicar al licenciado Arizmendi. A convencerla de que no iba a ganar nada, acusando injustamente a Carlos por el supuesto fraude, señor. Solo por eso se arriesgó usted a visitar a una mujer que estaba celosa y que según usted la odiaba. Sí, sí, sí. Y no le bastó la discusión que había sostenido en su casa. No pensó que en su estado la señora Arizmendi podría llegar a agredirla. También quería convencerle de que Carlos y yo no teníamos nada que ver. Que estaba equivocada, que sentía mucho que por sus celos hiciera algo tan vergonzoso en contra de su marido. Estaba dispuesta a prometerle que no me volvería a acercar a Carlos. Que no se volvería a acercar a él. Eso quiere decir que usted y el esposo de la víctima estaban muy unidos. No comprendo su intención. Lo único que le puedo asegurar es que entre el licenciado Arizmendi y yo nunca ha habido otra relación más que era de trabajo. Él es un hombre respetuoso y aunque estaba separado de su esposa, jamás me hizo ninguna insinuación porque estaba muy agradecido con mi difunto esposo. Y a pesar de ese agradecimiento, seguía enamorado de usted. Pretendía que usted la amara también. ¿Quién le dijo esto? Yo no lo dije. Usted aseguró antes que... Yo no aseguré nada, ya no sé ni lo que digo. Estoy nerviosa, estoy confundida. Ya. Señora, estamos aquí para tratar de esclarecer un homicidio. Sí, que yo no cometí. Ya le dije que yo no la maté. Yo no la maté. ¿Podría usted decirme qué hizo después de abandonar la casa de Loxiza? Que el departamento del licenciado Arizmendi... ¿A qué hora? No recuerdo bien, señor. Sería como... Como las once, más o menos. Señora, aquí tengo la declaración de la sirvienta de la señora Arizmendi. Ella asegura que encontró a la señora muriéndose como a las nueve de la noche. Si usted estuvo llamando a la puerta de la señora Arizmendi... ...antes de ir al departamento del licenciado a las once... ¿Cómo explica que nadie le hubiera abierto la puerta... ...si a esa hora estaba allí la sirvienta rindiendo su declaración a Jiménez? No sé, señor. Es que yo no sé. A lo mejor estoy equivocada. No sé, sería más temprano cuando fui a su casa. Señora, voy a leerle una parte de la declaración de la señora Natalia Villaseñor. Si usted lo cree necesario, es la cuñada de mi esposo. Según esta declaración, antes de morir la señora Arizmendi... ...confesó a la sirvienta que usted le había disparado. Es mentira. Yo les juro que no es verdad. Yo no la maté. Créame, yo no la maté, se lo juro por Dios. No la maté, por favor, créame, por favor. Yo no la maté. Yo no fui. Toma, hija. Tranquilízate, mi amor, tranquilízate. Bebe un poco de agua. ¿Qué va a hacer, papá? ¿Cómo va a ayudar a mi mamá? Sí. Tranquilízate, mi amor. Hay que ver... ...de qué manera la podemos ayudar. Pero es que... ...tu madre tarde o temprano tenía que caer en un problema así. ¿Ahora me entiendes lo mucho que sufrí? Cuando ella me acusó injustamente de haber matado al hombre con quien ella me engañaba. Por eso me tuve que ir del país. No, no, no. Ni te imaginas lo que tuve que sufrir por esa mujer. Papá, por favor, ya no pienses en eso ahora. Olvida todo lo que te hizo mi mamá, por favor. Quizá ella mató a esa mujer para quedarse con el marido, con el licenciado Elismento. No, no, papá. ¿Cómo crees? Mi mamá no fue. Porque no tengo más que mirar sus ojos para... ...para saber que ella no es una asesina. Te lo suplico, papá. Por favor, no me hables mal de mi mamá ahora. Está bien. Te juro que me muero por poder ayudarla. Está bien, tranquilízate, mi vida. Tranquilízate. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo la podemos ayudar. Pero si la llevó en la Procuraduría es porque hay pruebas en su coche. No llores, mamá. No llores. Tú no estás sola, me tienes a mí. Yo haré lo que sea por verte feliz. No llores, Olvida. Ya bastante he sufrido. Y ya bastante ha sufrido tu padre también. Ojalá que no se les ocurra meter a Isadora en todo esto. Creo que será difícil si sale a relucir que tú estás enamorado de ella. Lucy, ¿qué hace aquí? Ay, licenciado, ya me duelen los dedos de tanto marcar el teléfono. Bueno, Eugenia y yo acabamos de llegar. Fuimos a tratar de hablar con Gloria, pero no fue posible. Licenciado, se llevaron a Isadora a la Procuraduría. La acusaron de darle muerte a su esposa. ¿Fuiste capaz de declarar en su contra? Solo dije la verdad, Mateo. Gloria, la sirvienta, hizo lo mismo. No iba a engañar al Ministerio Público por proteger a Isadora. A la Silvia antes de morir la acusó. No, sigues con lo mismo, Natalia. ¡Piedad! Por primera vez me da gusto encontrarte. Aunque me molesta que llegue sin avisar. Querida, puedes ir preparando tus maletas. No puedes permanecer aquí. Sobre todo ahora, que a Isadora la van a encerrar por asesina. Esta tarde se la llevaron. ¿Y a ti, Natalia? ¿Te gustaría que fuera culpable? Bueno, en verdad yo no lo creo. ¡Tú te callas, Mateo! La declaración de la sirvienta la hundió. Y la tuya no. ¿Te olvidas de Soledad? Aunque Isadora haya matado a Ana Silvia. Soledad es su hija. Todo esto le pertenece. Y como tú acusaste a su madre, comprenderás que después de eso, no pasará mucho tiempo sin que te eche de aquí. Señora, ¿por qué no nos dice la verdad? Es que ya se le he dicho. Yo no soy una asesina. No maté a Ana Silvia. Ya se lo dije mil veces. Soy el licenciado Liz Mendy, abogado de la señora Villaseñora. Carlos, Carlos, te lo suplico, por favor. Sácame de aquí, te lo pido. Usted es el esponso de la difunta. Así es. Entonces usted no puede ser el abogado defensor de la señora. Como abogado que es, sabe que al estar implicado no puede ser la parte defensora. Usted tendrá que rendir una declaración. Estoy dispuesto. Pero la señora Villaseñora es inocente. Esto es una injusticia. Hay una acusación formal en su contra. Es muy extraño que pretenda defenderla, sabiendo que está acusada de asesinar a su esposa. Ya, ya, ya.